Muy buenas tardes mis historias de Youtube, la verdad a tu amigo Yeye, es un juego nuevo a mi gente Vamos allá mi gente La verdad es arreglarlo bien mi gente, para que ustedes vean esto de show Realmente esto es un juego que yo bajé, espero que les guste a ustedes Vaya mi gente Estoy sin batería, disculpen mi gente Realmente es un juego nuevo que yo bajé mi gente Ok, ya gente, me entienden, ahi, ahi Entra ahora, no tengo balas, no se como consigan aquí las balas Vean que es por aquí No, que miente No, a ver que esto no hay Tengo esta Ahora Ahora si miente, tengo balas Vamos a ver que es esto Oh La gente me ha visto una pistola de bufio, se ven Vamos para allá mi gente, vamos para allá rápido Escucho, 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 pero no se donde están Gente, estoy super contento, veo mucho apoyo en mi canal Sigan así gente, denme un like bien bonito Este A nosotros Todos los youtube Todos los youtube Necesitan Necesitan apoyo Yo voy a dar muchos likes a todos los videos que yo vea Les voy a dar likes, voy a comentar y todo eso mi gente Y pronto voy a hacer un video de mi vida, para que ustedes sepan que yo soy eso Tengo 31 y soy el cabo de mi gente, estoy soltero Voy a seguir haciendo más videos con mi celular, no tengo los que ustedes quieran, pero voy a seguir haciendo videos con mi celular Y a ver si esta semana, pongo un fondo de arriba, a ver que pongo mi gente Realmente tenemos que ir como cuchillo mi gente Yo espero que les guste mi gente Mira las plantas mi gente, mira que son los colores Mira en detalle mi gente, mira que bonito Esto es, esto es de otra cosa, de otro mundo mi gente Mira, mira en esto mi gente, mira en esto Vepa Hola Oye perdón, no me falla, yo te... Vengo tú y pendejo A ver mi gente Ven Un compañero de mi amigo ahí, no se... A que... Mi gente esta bufiado en el juego Está bien épico Está bien épico Ves como... Como viste Un momento de más neto Yo... Yo... Igualmente mira, mira que busco mi gente Esto ya va más alto El juego esta busco mi gente Sigo por aquí Son como... Como una máquina y eso me imagino Mira... Algo de mi gente, mira los detalles mi gente Mira que bonito Es algo... De otra planeta mi gente Esta... 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 De la hostia mi gente Yo creo que igual sigue siendo... Más videos... Más videos... Más videos de este juego, ahora no Más después, poco a poco Este juego... En verdad este juego me gustó En verdad... Esta violento mi gente Esta... Tacho... Miren esto mi gente Mira que bonito Mira que detalle mi gente Mira las plantas No se sale de verdad Es como... Como usted está metido allá dentro En... En el juego Mira... Mira la máquina mi gente Mira en eso... Miren eso mi gente... Ay Dios mío... A uno... A una la... Le da la gana... De... De meterse allá... En el juego mano... En verdad que esta... Viorento mi gente... Como ya digo... Viorento... Y se ve cool... Aquí yo creo que de aquí yo voy a hacer el cerceo... Va a ser... Va a ser... Va a ser... Así que haga un video de un cerceo... O algo así mi gente... En verdad... Porque esta... Este juego es de otro nivel mi gente... Por aquí... Gente... Miren esto... Mira que grande esto... Mira esto... Que bonito... Por aquí... Creo que puedo entrar... Ah... Entra... Ve... Por acá... Ah... Mira... Mira... Juego una pistolita... Vamos a ver... Oh... Papá... El de esta pistolita... De un tiro a la cabeza... No hay precio... No hay precio... No hay precio... Mira gente... Para esto... A ver... Que me encuentro por aquí... No sé... Que es esto... Mi gente... Mi gente... En el busco... Se ven... Un detalle... Es... Guospeado... No hay poco es... No hay... A ver... Para que ventre hay... Ah... Lo mismo... Estoy buscando, ahí se va mi gente Miren esto, miren que bonito Miren eso Que bufiao Voy a poner aquí A ver si cuánto hago mi gente Para que me da Vamos a cambiar de pistola Ok gente, esta tiene como dos balas Miren esto, miren las plantas Miren esto, miren que cante máquina Bueno mi gente Vamos por aquí Miren como esto es largo En el próximo video Voy a llegar donde está esa línea No veo a nadie por aquí Quiero salseo Bueno mi gente Hasta aquí, mira que lindo esta máquina Ah, puedo agacharme también A ver, se cae para ti Bueno mi gente, hasta aquí Si a ustedes les ha gustado este video Recuerden mi gente Dame like Compartir Compartir Ahí Ahí Están a mi like Compartir Hasta el último Peso Video mi gente Yo voy a dar like a todos los videos Que yo voy a poner ahí Mi gente Estoy súper contento Veo mucho apoyo en mi canal Sigan así Me entiendanme un like Precioso, bonito Abajo De la línea Comenten Este Suscríbete a mi canal Un saludo A mi primo Luis A mi amigo Guillermo A Kelvin A Redes y Quito TV A mi amigo de Assassin A Frito A Welly A todo el converte Que vaya por ahí A Luna También Me gusta mucho Todo su video A todo el mundo Todos los videos Que yo voy a poner Por ahí Mi gente Les voy a mucho apoyo Bueno, bueno Hasta aquí mi gente Hasta el último Próximo video Mi gente Le abrazo a mi amigo Como siempre Yey, yey Que pase Buenas tardes mi gente Vamos allá